Bueno, ok. Dos. Mal y mal, entenderás que de su voz hay que escapar, este plano nos puede fallar. Es que ahora vivo, donde pensar es un delito, donde más dejó de ser motivo al cantar. Es que ahora vivo, donde pensar es un delito, donde más dejó de ser motivo al cantar. Detengan el tiempo, me quiero bajar. Nunca fui un hombre de acción, ni un intelectual o un pensador. Pero puedo notar, que entre sus planes ahora está, cegarnos con su inmensidad, callarnos por nuestra forma de actuar. Toma mi mano, entenderás que de su voz hay que escapar, este plano nos puede fallar. Es que ahora vivo, donde pensar es un delito, donde más dejó de ser motivo al cantar. Es que ahora vivo, donde pensar es un delito, donde más dejó de ser motivo al cantar. Pues este mundo hay que escaparnos, tal vez morirá al intentarlo. De nada sirve otra revolución. Y si es que intentan separarnos, se morirán al intentarlo. No saben, somos cómplices tú y yo. Es que ahora vivo, donde pensar es un delito, donde más dejó de ser motivo al cantar. Detengan el tiempo, me quiero bajar. Hm, hum. 3